Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, con la música de Cristian Nodal arrancamos nuestro programa. Hoy se sabe de forma oficial que es uno de los coaches de la voz azteca y por supuesto estaremos conversando sobre esto, que hoy es noticia confirmada por Televisión Azteca. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida a nuestro programa y en la mesa también abrazo con mucho cariño a mis compañeros. Gabo Cuevas, ¿cómo estás y cómo sigues? Ya recuperándome, ya con un poco de voz, ya pues un poquito gangoso, pero eso se quita en estos días, ya verás. Y obviamente pues con este clima se nos complica más cuando nos dan las gripitas y este tipo de enfermedades. Pero viene de camiseta, te quiero decir. Pero es térmica, es la que compré para irme a Canadá, imagínate. Póngase un suéter. Sí, claro. Póngase un suéter. Bienvenido Rafael Martínez, que ya te estoy escuchando, ¿cómo estás? Hola Flor, bien, muy bien, qué buen arranque tuvieron hoy, qué buenas noticias tuvieron hoy de La Voz. Es algo de lo que vamos a comentar. Gracias querido Rafael. Joelo Farrili, te quiero, ¿cómo estás? Hola, qué tal, buenos días a todos. Yo también a ti te quiero. Y es cierto, hay que decirnos hoy, el propósito es decirnos todos que nos queremos para, digamos de alguna manera, contrarrestar al frío, ¿no? Claro, y además hoy es el Día Mundial del Abrazo, lo tiene muy bien. No, pues por supuesto. Oigan, yo les voy a contar, fíjense, qué famosa está sufriendo, ¿verdad? Digamos, sufriendo entre comillas porque, pues de alguna manera, su bioserie ya programada y contemplada parece que va a ser retrasada por culpa de la bioserie de otra famosa. Oye, jefa, y yo ayer no pude venir, pero me quedé con muchísimas ganas de contarte qué juez de la academia no se lava las manos después de hacer pipí. Yo te lo voy a contar que ahora sí que mis oídos y mis ojos fueron testigos. Y tu pecho no es bodega. Qué cosa tan cochina, imagínate, luego se anda comiendo los canapés con Dana en el foro. Más adelante nos cuentas, querido Gabriel, pero bueno, la noticia del día de hoy es que fueron confirmados de forma oficial los coaches de La Voz Azteca esta mañana vía redes sociales y Venga la Alegría, pues ya lo sabemos. Ya teníamos claro que Ricardo Montaner y Belinda repetían como coaches de La Voz y bueno, se agregan al cuarteto María José y Cristian Nodal. Así es como queda el cuarteto de coaches de la Academia Azteca. ¿Cómo lo ven? De La Voz Azteca, jefa, dijiste La Voz Azteca. La Voz Azteca, perdón. Con tanta información, no pasa nada. Oye, pues fíjate que yo creo que es una noticia que a muchos les ha gustado. Creo que es... a mí en lo personal me gusta mucho María José. Creo que es una chava muy completa, no solamente en el teatro musical como la estamos viendo ahorita en Jesucristo Superestrella pero tiene una voz privilegiada, es una mujer que tiene muchos éxitos y a mí me encanta ella en este grupo de coaches porque es muy neta y creo que ese tipo de personas requiere un reality. Ella no va con la pose ni con el peluquín. Ella es... si a alguien le cae mal lo dice y eso se aplaude en ese tipo de programas. Ahora, Cristian Nodal es el cantante hoy por hoy con más descargas en Spotify y en YouTube generando más views porque ha entrado a un público no solamente infantil sino también a nosotros los treintones y a nuestros papás nos gusta porque sus melodías son muy románticas que él va a representar al género regional mexicano. Y no sé qué opinen mi querido Rafa y mi querido Joel pero a mí estos cuatro me encantan. Digan lo que quieran, pero yo la verdad es que creo que Cristian Nodal por muy mil millones de descargas que tenga en Spotify y todo esto yo creo que todavía no tiene el peso suficiente para pasar a ser parte de estas figuras tan imponentes a las que se les debe aprender tanto que tienen tanto que enseñar a nuevos cantantes como es el caso de los coaches de La Voz México. Me gustó mucho la incursión de María José creo que le va a poner un toque de frescura a este formato. Ella es muy perra, ella es muy perrita. Pero además es muy agradable a la pantalla. Creo que ese es un gran, gran, gran acierto de esta nueva edición de La Voz. Ahora, no sé, seguramente porque la exposición no, pero me hubiera gustado ver a un panel totalmente diferente en esta nueva edición de La Voz. O sea, te hubiera gustado no ver a Belinda, sino quizás ver a otros dos. Y no ver al maestro Montaigne, sino por ejemplo a Alejandra Guzmán que se dijo tanto que habían estado negociando. Bueno, sabemos ahora que Alejandra va a estar haciendo la voz allí en Telemundo, pero no sé, me hubiera gustado un poquito más de variedad en esta edición. Se había dicho mucho que Mon Lafer, perdón jefe, estaba contemplado. Bueno, no hubiera sido un íntimo. Te refiero completamente del querido Joel. Yo no sé si alguno de los que van a estar ahí participando ha tenido alguna canción con más éxito que esta que escuchamos de Cristiano Dal al inicio del programa. ¿De los que están conduciendo? Quizás María José, pero ninguno de ellos... No, Ricardo Montaigne, no, perdóneme, es un maestraso. No, pero en los últimos dos años nadie ha tenido un éxito de esa dimensión. Bueno, estoy de acuerdo. A mí me parece un jurado de primerísima línea, todos con capacidad eventualmente de poder llenar un auditorio nacional, si nos referimos a esa escala de medida. Y sobre todo plantea una propuesta muy seria de TV Azteca plantándose frente al gigante que es Televisa como un contendiente de verdad para competir. O sea, me parece un jurado que sí tiene, en cuanto a popularidad, en cuanto a éxitos y en cuanto a calidad, sí puede competir. Además, si me permiten una cosa, yo creo que coincido con Joel. Cristiano Dal tiene 21 años de edad y si lo vemos desde esa perspectiva, pues son pocos años para poder compartir experiencias. Pero por el otro lado, Joel, yo creo que esta elección obedece justamente a esta necesidad de todos los medios de comunicación, no nada más Azteca, también Televisa, Imagen, medios escritos, de incluir personajes que se identifiquen con las nuevas generaciones. Claro. Esas nuevas generaciones que no están viendo televisión y que pueden acercarse a los proyectos gracias a las figuras que están dentro. Le va a suceder a Televisa con Juan Pazurita, que pues tampoco es un gran experto para hablar de pequeños gigantes, pero lo van a tener ahí por el arrastre que tiene. Y en el caso de Cristiano Dal, bueno, el talento está probado porque efectivamente es un fenómeno en cuanto a lo digital y a las descargas y en cuanto al éxito. Entonces, yo creo que es entender un poco que estos programas requieren de personajes sí muy fuertes, como lo es Cristiano Dal, pero que estén muy cercanos a esos nuevos públicos que se van a acercar a la televisión gracias a su presencia. Creo que si lo entendemos así, la elección es perfectamente correcta. Oye, pero Flor, yo sabes en algo que sí me brincó un poquito es que muchos no saben que, bueno, Cristiano Dal viene de una familia de músicos. O sea, su mamá y su papá son músicos y son de Hermosillo Sonora y toda la vida han vivido de esto. O sea, el chavo tiene buen oído, por lo menos para detectar quién canta bien y quién no canta bien. Lo que sí me preocupa es que si va a llegar a las instalaciones de TV Azteca con las tres camionetas que acostumbra de custodios cada vez que se presenta en algún evento, es lo único que me preocupa. Y dos, ojalá esa actitud, porque vuelvo a lo mismo, las figuras de repente no se muestran como son. Cristian es un chavo al menos relajado, pero de repente creo que su peor enemigo está dentro de su equipo de trabajo. Es mi opinión. ¿Por qué no te dejas acercarte a él? Es una persona un poquito difícil. Es complicado, pero de repente de un tiempo para acá ha hecho él un esfuerzo por tener una mejor relación con los medios, ¿no? Y ha estado recibiendo incluso un poco de caucheo por parte de profesionales de los medios de comunicación para mejorar justamente esa parte que tú comentas, querido Gabo. Es que él suele ser muy simple. Es que qué artista no es complicado, Gabriel. ¿Qué artista de esa talla? Perdóname, pero Yuridia no es complicado. Ah, por favor. O sea, qué artista no es complicado. Nosotros mismos los periodistas debemos acostumbrarnos a lidiar con eso, con los RPs, con las agencias, con la seguridad. Es decir, es parte del pan nuestro de cada día cuando de superestrellas de la música hablamos, ¿no? Porque de que Cristian Nodal es una superestrella, de que gana mucho dinero, de que tiene muchos fans, eso es innegable, ¿no? Entonces, pues acostúmbrate. Además, bueno, los turcos no es que tampoco quieran que vayamos todos los días a cubrir a sus estrellas. Entonces, por ese lado, ya ves que son como mucho más cerrados para la cobertura de información. No es como en la academia, que todos los medios de todas las empresas tienen las puertas abiertas para ir a cubrir la academia, lo cual mucha gente no reconoce televisión azteca. O sea, TV Azteca le abre la puerta a todos los medios, a Grupo Imagen, a quien quiera ir a cubrir a Dana Paola y que les llena contenidos. Ahí están, los domingos en la academia. Cierto, en eso tienes toda la razón. Ojalá y cambiaran un poco esa estrategia, porque luego también a la prensa interna los limitan para estar en ese foro, ¿no? Pero ojalá que cambien. Yo creo que en la primera edición aprendieron muchas cosas buenas y muchas cosas se pueden mejorar. Ojalá que se cambie. Por lo pronto, la parte visual me encantó el promo, ¿eh? Donde sale Belinda, Ricardo, María José y Cristian, que esta mañana lo presentaste en Venga la Alegría. A mí me gustó mucho, me agradó. Ahora, ¿falta por conocer el conductor o la conductora? Pues mira, hay nombres que ya están sobre la mesa, ¿no? Hay que decirlo, jefa. Sí, o sea, digámoslo como nombres que circulan, ¿no? Pero después de la pausa comercial... Pero de eso a confirmarlo, no lo confirmamos. Vamos a una pausa, una pausa, una pausa. Suelten los nombres. Ya no paran de hablar ustedes, ¿eh? Oigan, ¿quién no está traumado con esta rola? O sea, de verdad que Tusa está teniendo un éxito impresionante. Y a pesar de que la letra es un poco dolorosa, ¿eh? Porque si la analizas, es una chava que literalmente le hicieron mucho daño y se vuelve una bitch. O sea, una hija de la tiznada, una rubí. Se pierde en el alcohol. Sí, 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 exactamente. ¿Por qué? Porque llena ese vacío, ¿no? De que la mandaron a la goma. Pero todas las canciones son así ahora, ¿no? Pero es como raro bailar una canción que la letra es muy depresiva. O sea, tú estás bailando y que si te ponen la canción, pero si vas a estar ariendo, construyes una historia completamente depresiva. Oye, pero luego mi hija pone las de Alejandro Fernández y son unas epopeyas trágicas, intolerables, pero las tienes que ir escuchando, ¿no? De Me dejaste y el otro y dices qué terrible, pobre cuate. Y las Hash también tienen unas canciones deplorables. Todas son negativas. Deprimentes, ¿verdad? Sí, ellas son muy emo. En su momento eran muy alegres. Cuando me vienes y te vas, odio a Marte, igual era un poquito depresiva, pero con un arreglo musical mucho más rítmico. Pero es algo muy de los mexicanos. Los grandes éxitos del cancionero mexicano son trágicos. Sí, 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 sí. Claro. Oigan, fíjese que ayer me fui a ver... ¿Tú tienes novedades? De Pepe el Toro. Yo traigo novedades. A ver, tú cuéntanos algo más de la voz, lo que puedas. Ah, sí, los trascendidos. Los trascendidos, pues por ahí. Pues yo me enteré de los trascendidos que Edi Vilar va a ser el conductor. A mí me gusta mucho la propuesta. Creo que inclusive en este espacio, cuando él entró a México Tiene Talento, como que todos no creíamos que él iba a salir bien. Pero fue una revelación, porque en este programa que hizo Televisión Azteca, en donde curiosamente también participó María José como juez. De hecho. Pues sorprendió porque es muy fresco, muy ágil. Muy similar, yo lo definiría al estilo de estos conductores españoles, que son como con esta... ¿Es Jiravilla? ¿Jirivilla? Jirivilla, perdóneme usted. Eso. Como que muy cool, muy relajado, pero entrevistan, pero se mueven. O sea, como que el chavo no está como el típico conductor de esta noche. No, no, no. O sea, como que es completamente irreverente, a pesar de que en su vida es como muy penoso. Es la percepción que muchos tenemos de él, que es como muy tímido, pero ni al caso. El chavo, la verdad, sorprendió y sé que es de las propuestas que gustan para el ok de esta temporada. A mí en lo personal se me hace una propuesta diferente. Jimena creo que sufrió mucho con el trono de conductora y este chavo en lo personal me gusta más para conducir este formato que la misma Jimena. Ojalá le dé el tono irreverente que mencionas, porque ya los conductores engolados, como que es ya medio anticuado el estilo. Ya hasta la voz la tiene súper estudiada cuando dicen, ¿Esta noche la voz México? O sea, ya es como que lo tienes súper estructurado del suspenso y entonces las personalidades irreverentes en España han comprobado que sí pueden conducir un tipo de contenidos de realities, ¿no? Bueno, la televisión española está rodeada totalmente de ese tipo de figuras. Yo creo que España es un referente también. Es otro mercado diferente al mexicano, ¿no? Por supuesto. Fíjate que a mí me gustaría, realmente, lo digo sinceramente, me gustaría mucho más ver a una mujer, ¿no? En esa posición de la conducción. ¿Una mujer como quién? Suelta el bait. Pues es que yo coincido con lo que ha dicho Flor aquí en este espacio, ¿no? Tania Rincón, por ejemplo, era una gran opción para conducir... Pero ella creo que está muy orientada a los deportes, ¿no? Pero creo que lo hubiera hecho muy bien en estos programas nocturnos que alcanzó a hacer el año pasado. Ella condujo en su momento el reality de baile de México Tiene Talento cuando le hicieron la edición de lunes a viernes. ¿O era México Tiene... No, Soy Tú Doble. El de que era como Soy Tú Doble que lo ganó Alex Garza, perdóneme usted. Ella condujo ese reality que era de imitadores, de actores que imitaban. Y lo hizo muy bien. Tania es buena. Pero también creo, Joel, que la televisión tiene que cambiar. O sea, tienes que atreverte a darle la oportunidad a gente diferente. Tania tiene una trayectoria. Y de verdad que es una buenaza para lo que hace. Pero creo que esta postura del chavo cool que lo demostró ya en un programa de creo que 14 episodios, lo demostró y lo hizo muy bien. Sí, lo hizo muy bien. Y creo que... Indudablemente fue el gran descubrimiento de ese programa. Sí, a mí en lo personal me gustó. Es más, me gusta más que muchos conductores de matutinos. Pero no sé si tenga la fuerza para conducir un programa como La Voz. Recuerda que los protagonistas son los coaches. Sí, sí, desde luego. Mira, si Marta Char lo hizo muy bien... Bueno. Puedes descansar en paz. Pero bueno, fíjense que ayer les quiero platicar que me fui a Mujeres de Ceniza. Me refiero a descansar en paz de que no te vayas a morir con esto, ¿eh? Es que toqué madera. La gente no sabe, pero toqué madera aquí. A ver, te fuiste a Mujeres de Ceniza. Bueno, ayer me fui a la puesta de escena... ¿Qué es Mujeres de Ceniza? Mujeres de Ceniza. Cuéntale. Está la obra brutal. Ajá. Es del tío Rubén Lara. Que hace poco, hace un par de años o tres años la había montado. Sí, sí, sí. Y ahora la reestrena con... Bueno, está Jacqueline Anderes, según entiendo. La señora Silvia Mariscal. Exactamente. ¿Quién más está ahí? Está Margarita Gralia. Ajá. Y ahora la sorpresa, digamos, de esta nueva temporada es la señora Elena Rojo. Elena Rojo. Que les voy a contar un chisme que nadie sabe. A ver. Cecilia Galeano se va a integrar a esta puesta en escena. Ayer mis ojos fueron testigos de esta reunióncita. Yo llegué muy temprano. Ajá. Ahora sí que, milagro de Dios que les venga la alegría, lleguemos temprano a los eventos. Pero llegamos temprano. Y entonces resulta que me dice, dame 30 minutos, flaco, y ahorita platico contigo. Dicho y hecho, y ya me enteré, pues, que Rubén la quiere para algunas presentaciones, incluirla en el elenco. Entonces, la obra está bien padre, se trata de, oye, estoy diciendo mucho, eh, por cierto. Se trata de la... Es un reencuentro, ¿no? De mujeres. De mujeres. Ajá, una reunión. Y a partir de ahí empiezan a hablar muchas cosas. De sus confesiones sexuales. Exacto. Muchos secretos ahí, algunos muy impactantes, ¿no? Y al final, bueno, pues, hay una cosa ahí muy impactante también. Esta primera actriz que hizo a la mamá de Teresa, eh... Silvia Mariscal. La señora Silvia Mariscal. De verdad. Enorme. Qué tremenda actriz. A mi punto de vista, es la que se lleva la obra. A mi punto de vista, es la mejor de la obra. Bravo, bravo por ella. Pero bueno, les quiero platicar que ayer nos tocó ir a esperar a la señora Elena Rojo, porque ustedes saben que, bueno, hace... En el mes de septiembre, su nieto fue literalmente, este... Pues, detenido en Perú por tráfico de drogas internacionales. Le dieron seis años, ocho meses de prisión. Y bueno, era un tema bastante complicado para la señora, que de verdad... Yo la veía súper concentrada y dije, guau, qué fuerte. Ella sabía que a los medios le teníamos que preguntar de este tema. Claro. Al principio nos habían dicho que no iba a haber entrevistas, sin embargo, más tarde se acomodaron los tiempos tanto de las actrices como del productor y nos regalaron algunas declaraciones. Escuche usted esto de la manera en que ella reaccionó ante los cuestionamientos que le hicimos a los compañeros medios de comunicación de la detención de su nieto. Trabajando con Jackie, ¿no es cierto, Jackie? Sí, ella debutó en una película que hizo mi marido, sí. Y entonces yo la aprecio muchísimo y olvídate, es un placer. Es la primera vez que trabajamos en teatro. Señora Rojo, pero es que padre verla a usted en el escenario. Digo, ha pasado días complicados y firme como el ser humano y actriz que es. Bueno, muy contenta, imagínense, hacer una comedia donde me voy a divertir y donde la paso con las amigas, feliz, pues no se puede pedir nada más. Muy agradecida. En el familiar sabemos que su nieto pasa por una... No, voy a platicar de eso. Fíjate que... Aquí vinieron a ver una obra de teatro. Es feo, ¿no? Y yo respeto mucho a las personas. Nunca he sido una persona de escándalo. Y lo que menos puedo hacer es echarle tierra a mi familia, avivar un fuego que todavía está doloroso. Entonces yo les agradezco mucho su respeto. Por favor. Y estamos aquí para hablar de una obra simpática, divertida, con el director que es genial, Roberto D'Amico, y con mi amiga... Pero qué padre, señora, que diga a usted que pide respeto por la parte de la prensa. Digo, la queremos mucho y sabemos que son días completamente difíciles para usted. Ya no tengo que hablar de eso. Vámonos. Ya no tengo que hablar de eso. No, nada más por último. Discúlpenme. Yo les pedí respeto. Discúlpenme. Gracias. Eso es lo que reaccionó la señora Elena Rojo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta y escuchan en el segundo canal de audio... Está acompañada por Jaqueline Anderes. Exactamente. Pues empezaron las dos a hablar con nosotros. Y Jaqueline se sintió incómoda por los cuestionamientos que le hicimos. Más adelante, porque ya no me va a cansar el aire, les voy a presentar una declaración en la que la señora Jaqueline se irrita con este servidor porque le cuestioné otro tema. Pero lo que sí les puedo platicar es que después de que se va la señora Elena, ella regresa y yo le pregunto exactamente si considera, bueno, de qué manera defiende a su amiga ante esta situación. Y ella dice, es que ustedes vinieron a cubrir una obra de teatro. Lo puedo entender. Puedo entender que a veces, miren, les voy a correr esa parte. Escúchame. ¿Cómo apoya a su amiga señora en este momento? La apoyamos aquí trabajando. Nunca mencionamos este problema. No tenemos por qué meternos en lo que no nos importa. Entonces, por eso, no tienen por qué seguir hablando, porque ustedes insisten mucho y eso, están echándose a la una herida. Sin embargo, es un tema difícil porque justamente hablamos de un tema que a los mexicanos nos preocupa, ¿no? No, 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 pero no venimos a hablar de eso. Ustedes vinieron a ver una obra de teatro, una obra de teatro en la cual ustedes se divirtieron, la gente se divirtió. Esa es la segunda respuesta. Bueno, hasta ahí todo. Yo escucho a Jacqueline Anderé con mucha armonía, muy, muy amable. No armonía, ¿eh? No, te la des, te lo, no, no estaba, ya estaba un poquito enojada. Pero la escuchó educada, muy bien. Ella siempre es educada. La escuchó bastante bien. Yo las sentí tranquilas, ¿eh? Yo creo que te respondieron muy bien, sin ser groseras, no te dieron un bolsazo. No sé si más adelante hubo... Más adelante viene el capítulo de la grosería. Elena Rojo me llamó la atención como, con una voz, no oscura, sino una voz amable. No perdió la luminosidad, sí. Y yo creo que no es agradable hablar de eso, ¿no? Claro. Yo creo que te contestaron bien, era una situación incómoda, pero aquí lo relevante es que tú volviste a dar una nota para que diversos medios comenten. Pero todavía no he pasado esa declaración. Ok. Yo le voy a poner esa declaración, la que usted ya le mostré, donde la señora L, perdón, Jacqueline Andere, explota un poquito, pero se comprende, ¿no? Porque es una señora que merece todo el respeto y en el siguiente corte les vamos a presentar esa declaración. Me encanta esta rola. Y si usted me está quitando la depresión de la gripa, ¿eh? Muy bien con esa música. Oigan. Para el frío. Ya sé, nos quedamos pendientes con el tema de la señora Jacqueline les estaba justamente planteando en la mesa la situación tan incómoda que de repente, pues tengo que decirle, sí me dio como un poquito de pena porque ya después de estos temas en los que ella se negaba justamente a que durante el ensayo, porque literalmente era un ensayo. Una previa, ¿no? En el momento de que brindó con Angélica Rivera, nuestra primera dama, y dijo, pues sí, le inventó la madre al presidente, expresidente, pero estaba ahí su hija Sofía y entonces ella se sintió incómoda y se fue de la fiesta. Una fuente muy cercana a Sofía, así les puedo decir. Entonces a mí se me ocurre preguntarle su postura sobre las críticas que recibió porque, bueno, portales como El Proceso, sin embargo, temas, portales que hasta cierto punto son políticos, retomaron esta nota y le dieron un impacto, ¿no? Que pasaron a crecer y a crecer. Yo le pregunto esto a la señora y de verdad que ayer tengo que decirles que estaba súper enfermo, tenía mucha gripe, entonces no andaba ni en el mood de vamos a destruir vidas porque no estaba súper en zen, pero tenía que preguntarle su postura porque hace unos días Chantal fue cuestionada sobre este tema. Entonces yo le pregunté a la señora y no le gustó la manera en que le cuestioné. Aquí es donde la cosa ya no fue tan amable, tan bonita. Yo a esta señora la respeto, me encanta siempre, es una primera actriz. Y esto fue lo que pasó, escuchemos. Para el 2019, su hija estuvo envuelta en la polémica si le había mentado la madre a Enrique Peña Nieto en la fiesta de Sofía Castro. Ay, ay, yo no sé de esas cosas, yo no hablo con mi hija de esas cosas, pero tú eres muy morboso, ¿eh? Eres muy morboso, te gusta preguntar puras cosas así, pero muy pronto la gente que se porta de esta manera, uno no le vuelve a dar una entrevista. Ay, señora, pero fue con todo respeto. No, 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 con mucho respeto o poco respeto. Pero al final es un tema que trae. No, no tiene que hablar de nada más que de la obra que estamos haciendo y les agradezco mucho, ¿ok? Bueno, esta fue su reacción, pues no sé, ahora sí, soy juez, soy este, ustedes son jueces. Y es tan grosera realmente, nada más quiso a su manera, creo yo, defender a su hija, definitivamente no le gustó la pregunta tuya, le incomodó, claro, le atacaste a su hija de alguna manera, ¿no? Y entonces tenía que defenderse. ¡Hola, Flor! Eres como el fantasma, Flor, ¿eh? Qué bueno que llegué a tiempo, porque a mí me gustaría que nos contaras qué pasó después, porque la nota en Venga la Alegría termina justamente con esta declaración, ya cuando apagaste la cámara, ¿pasó algo más con Jacqueline Andera? Fíjate que de hecho se van todos mis compañeros y yo me quedo junto con Enrique de la Rosa, cuestionándola sobre detalles de la telenovela de Nicandro Díaz en la que ella va a participar, y empiezo a preguntarle evidentemente detalles de la historia, ya la sentí más tranquila, al final ella muy amable, yo le digo muchas gracias señora, muchas gracias a ti, como que le cambió el switch cuando le empecé a cuestionar temas completamente relacionados a lo que va a ser su próximo proyecto. La anoté más tranquila, eso sí, pero pues es que mira Flor, yo no coincido con ella, dígamelo todo. Te faltó poner eso en la nota, que después de su momento difícil siguieron conversando sobre temas que tenían que ver con su carrera, y meter el insert donde te despides de ella, y ella también amablemente se despide de ti, creo que eso le faltó a la nota, ya está hablando la maestra Flor. Bueno maestra Flor, que crees esa nota, te la voy a presentar el domingo, para que la gente más morbosa, ahora sí que yo en Ana Paola, para que me vean el domingo. Pero hoy la vimos en Venga la Alegría, y creo que faltó ese insert, justamente por el nivel de controversia que había, hubiera sido muy padre que pusieras el Seba, yo lo expliqué al aire porque tú me lo habías adelantado. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras el verlo tiene una reacción diferente, o evitarlo aparte para que la gente no se quede con la idea de que la señora quedó enojada, ¿ya me entiendes? Y yo no creo que tú lo hayas preguntado de mala manera, lo que creo es que como dice Joel, el tema era delicado, él era molesto, y entonces por eso reaccionó así. Sí, preguntar de mala manera hubiera sido increparla de forma irrespetuosa o grosera. Porque incluso la respuesta, Flor, perdona que te interrumpa, la respuesta si hubiera, si Gabo hubiera preguntado de manera diferente, de mala manera, la respuesta por parte de la señora Andere hubiera también sido, creo yo, mucho más fuerte, también. Claro, porque hasta todavía le digo, fue con todo respeto, pues con todo respeto. Dime una cosa a Joel, le pregunto a Joel y a Rafael, les pregunta, ustedes que son como mucho más equilibrados, porque ya sabemos que Gabo es una chiva loca, una cabra loca, pero ustedes que son como mucho más equilibrados y tienen a Jaqueline enfrente, ¿no se lo hubieran preguntado? Seguramente sí, pero creo yo que de una forma un tanto más medida. ¿Cómo lo hubieras dicho? A ver, vamos, yo soy Jaqueline, vas, pregúntame. Ok, le voy a decir, señora, hace algunos meses el nombre de su hija estuvo en controversia, debido a que se dijo que tuvo un comportamiento inapropiado, que tuvo unas palabras de alguna manera groseras, ¿no?, hacia el exesposo de su mejor amiga, de Angélica Rivera. ¿Cree usted que esto haya sido cierto que pueda comentar usted? Ay, no sé de qué me hablas, te voy a responder. Es que yo creo que están haciendo una tragedia de algo que no lo es. A Chantal le gusta el tequila. De acuerdo, 100% seguro. Entonces, ya enfiestada con Angélica Rivera o quien haya sido, pues mentarle lo que le hayan mentado al exnovio o exmarido, pues es una cosa habitual que se da muchísimo entre las mujeres que se separan del marido. Ahora, Jaqueline Andere, en el fondo estaba divertida, conservó bolas formas que tenía que mantener frente a tantos reporteros, porque si le da un coscorrón a Gabriel, capaz que le publican que golpeó a un reportero. Entonces, conservó las formas, la prudencia, y es toda una dama y sabe cómo hacerlo. Claro. Pero, en el fondo, yo creo que se estaba riendo por una tontería de ese tamaño. Ahora, yo lo único que sí no coincido con la señora Flora, tú y Rafa, que llevan años en este medio, los reporteros no vamos a las obras de teatro solamente a hablar de los personajes. Bueno. Vamos a sacar contenidos. I'm sorry for you. Sí, estoy de acuerdo. Dijera mi amiga Nurka Marcos, o sea, ella dice, ustedes vinieron a hablar de una obra, porque, ojo, la misma declaración que me da al final, me la da al principio, cuando ella ve que le estamos cuestionando a la señora Elena Rojo el tema de lo de su nieto. Ella dice, ustedes fueron invitados para venir a ver una obra de teatro, para hablar de una obra de teatro. Perdónenme, pero no es así. O sea, nosotros vamos a una presentación de telenovela y no venimos a hablar de toda la novela. Obvio, presentamos un equilibrio en la novela, pero también si el protagonista fue detenido, si el protagonista tuvo conflictos, si el protagonista fue despedido, embarazó. Le tenemos que cuestionar porque somos una prensa del corazón, no somos una prensa, una prensa de agencia que solamente tenemos que hablar de lo, de lo, de lo formal. Del boletín. Por supuesto, hay periodistas que solamente hacen eso, sin embargo, a veces los que cuestionamos las cosas que son quizás más fuertes, somos los que nos llevamos estos enfrentamientos que al final del día yo los tomo también como aprendizajes de vida. Hoy Juelito acaba de ejercer una palabra que a lo mejor yo fui muy directo al decir una mentada de madre, pero yo veo la vida así. Yo no puedo estar diciendo una donita cuando es una dona, o sea, no, me explico, no puedo, una mentada de madre es una mentada de madre. Lo que pasa es que ahí ya que estaba defendiendo un poco a su amiga, estaba tratando de protegerla también, entonces ese argumento, ella está acostumbrada, ella trae otra escuela. Le hubiera dicho, señora, su hijita, fíjese que su hijita dijo una mala palabrita. Estamos hablando ahora del tema de Elena Rojo, que es cuando Jaqueline sale a comentar esto que tú ahora nos estás diciendo. Yo creo que Jaqueline Andere viene de una escuela totalmente diferente. Sí, dime, Flor. Suena más suave, ¿qué opina de que su hija le aventó una mentada de madre al exmarido de su mejor amiga? Sí. ¿No? O una mentada sin el de madre. Madre. Le aventó una mentada al exmarido de su mejor amiga en una fiesta. Entonces igual lo suavizas con el tono. Yo no digo que estuviera mal, Gabriel. Pero mi tono, si escuchas mi tono de voz, de verdad era muy suave. O sea, oiga señora, en el 2019... Ni siquiera lo analizo, o sea, era una pregunta y fue una pregunta clara, fuerte, porque la nota era clara y fuerte. Es como lo de Elena Rojo, era una nota clara y fuerte. Y sí es importante que sepa el público, que claro que nos interesa el trabajo de los artistas, por eso estamos ahí. Pero no somos tomadores de dictado, es decir, no vamos a una conferencia a que los famosos nos dicten lo que ellos quieren. Claro, lo que ellos quieren escuchar es lo que quiso decir Flor, que ahorita se va a volver a conectar. O sea, la sopa de tierra de América, ventaneando. No conozco ninguno de esos medios fuertes que se dedique a tomar dictados y hablar únicamente del trabajo de los artistas, porque eso no existe. Ni siquiera los periódicos. Siempre combinamos un poco el color con la controversia, con el trabajo. Es parte de nuestra chamba. Entonces, que no salgan por ahí puristas a echarte tierra, como seguramente saldrán. Porque entonces que ni metan la declaración, ¿no? Porque eso genera reyes. Pues sí, desafortunadamente luego pasa que cuando haces ese tipo de preguntas quedas tú como el villano. Pero bueno, es parte de este trabajo. Oye, jefa, nos vemos a una pequeña pausa comercial, ¿te parece? Creo que sí, creo que me dijo, sí me parece, nada más que ustedes no lo escucharon. Es que ahí y yo nos comunicamos con seña hoy en día. Telepatía. Exactamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información aquí en Fórmula Espectacular, que Joel trae más detalles de las cosas que suceden en Televisa, ¿eh? No crean que todo es TV Azteca. Claro. Ahorita regresamos. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, compañeros, y cambiamos de tema, ¿les parece? Nos encanta. Perfecto. Nos encanta. Vamos contigo, Joel, ya hablamos de la audiencia de la novela de Rocío Campo. No, 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 todavía no. Tenemos eso pendiente. Le toca, Joel. Pero muy felices, están muy, pero muy felices porque la cifra, la verdad es que hace mucho que no veíamos una cifra ganadora en las tardes, Joelito, y creo que vale la pena. Están cercanos a los cuatro millones de espectadores en un estreno de las seis y media de la tarde. Es un súper éxito para Rocío Campo. Les voy a dar la cifra exacta de audiencia. La cifra es tres millones ochenta y tres mil, ¿sí? ¿Eso es correcto? Sí, exacto, exactamente. No, tres punto ochenta y tres, tres millones ochocientos treinta. No, no, no. Esa es la cifra correcta. No, sí, porque lo que pasa es que en el sitio, mira, en el Twitter oficial de Televisa Prensa, le están dando como tres coma un millones. Entonces yo creo que es tres millones ochenta y tres mil espectadores. Ándale, tres ochenta y tres mil. Sí, sí, sí. Muy bien. Que de todos modos... Es una gran cifra, ¿eh? Sí, claro. No recuerdo esa cifra desde la última producción de la señora Lucero Suárez, que fue Ringo, me parece. De ahí no recuerdo que hubiera una cifra similar a esa hora. No sé ustedes, compañeros, pero pues bueno, un gran arranque para Rosy. ¿La usurpadora tuvo cuánto? Ah, bueno, pero estás hablando de otro horario, del horario estelar, del prime time. Tuvo como tres millones... ¿Qué es la que más ha funcionado en la fábrica de sueños? En los últimos meses, sí. No, pero aquí de lo que estamos hablando es del horario vespertino, Gabriel, que finalmente es un horario que de pronto les sube y baja, no lo tienen tan estable. La última historia les dejó más o menos un promedio de dos, trescientos, dos, cuatrocientos en sus mejores días. Entonces sí estamos viendo un crecimiento importante de más de seiscientos mil espectadores. Entonces, claro, había mucha expectativa por el estreno y ahora el logro o la tarea es sostener y crecer esa audiencia, ¿no? Oye, Flor, ¿y pudieron ver el primer capítulo ustedes? Yo no, Gabo. ¿Tú, Juelito? Yo pude ver la primera media hora, que según me comentaron algunos colegas, fue como un poco lenta. Me dicen que la segunda media hora, que fue la que yo ya no pude ver, estuvo mucho más hábil y mucho más ágil. Y yo reitero lo que les había comentado aquí al público y a ustedes, compañeros, el pasado viernes, que, pues, Paulina no me termina de convencer como la muchacha del barrio. A ti no, pero a tres millones ochenta y tres, sí. Exactamente, ¿no? Es una percepción nada más. Ahora. Pero, bueno, yo creo que habrá que darle chance también. También creo que vuelvo a lo mismo este fenómeno que sucede, ¿no? Porque a veces nos quejamos de que, ay, telenovela de cartón, pero telenovela, la iluminación espantosa, en mi caso los tatuajes espantosos. Pero si a la gente le gusta. Sí, claro. Entre más corriente, más ambiente. Odía a Alberto Estrella con su personaje del macho, porque se la pasó humillando una y otra vez a Arcelia Ramírez y justamente al personaje de Paulina, ¿no? De inútil no baja a Marcela, que es el personaje de Paulina. Gordo. Pero, bueno, yo creo que ya veremos cómo le va en estos días, porque a veces igual pasa que es el impacto. Ahora, ella viene después de La Rosa de Guadalupe, ¿no, Flor? Ah, de como dice el dicho. De como dice el dicho. Ahora, importante. Le dejó un buen carro. Ayer que estuvieron los invitados nos decían que eso es volver al formato telenovela, telenovela, o al menos así lo conciben ellos, aunque se trate de una telenovela corta, estamos de acuerdo, porque dura 50 capítulos, realmente la vamos a tener poco menos de tres meses al aire, pero ellos están concibiendo el proyecto como una telenovela corta, eso implica que regresaron al formato que le ha dado éxito a Televisa. Claro, claro, claro. No están tratando de descubrir el lino negro, ni hacer una teleserie, ni hacer una pieza, están haciendo una telenovela. Que es lo que saben hacer además, Flor, y lo hacen maravilloso. Pues ya lo estamos viendo. Ahora, hay que sostener esa audiencia, porque además, Rosy ya acabó de grabar. No va a poder hacer ajustes, ni cambios. Ella ya terminó, entonces el proyecto está redondito, está cocinado, y veremos cómo va caminando sobre la marcha. Ojalá que el público comience a opinar y ustedes lo leen en redes sociales, el público que escribió todo el capítulo. Yo de lo que sí quiero opinar es del ingreso de Fernando Colunga a Telemundo. Ah, claro, adelante. Qué fuerte, qué escándalo, ahora sí que qué escándalo. Porque, pues, todo mundo tenía entendido que Fernando casi casi era la imagen de Televisa, porque era de los consentidos, la exclusividad más alta, los proyectos más exitosos, siempre muy consentido, muy protegido. Y yo despierto esta mañana y Benjamín, nuestro exproductor de este programa, me mandó una captura de pantalla donde justamente veo que le están dando la bienvenida a Fernando Colunga en Telemundo, que está firmando justamente de la mano de un ejecutivo que le dice literalmente bienvenido a tu casa Telemundo, y están firmando el proyecto por los que van a estar. Ahora, eso habla justamente de que en Televisa nada es eterno, ¿no? Porque todo mundo pensaba que era literal la única exclusividad que quedaba vigente de los actores, porque era de los más consentidos y apapachados en esa televisora. Las cosas están como... ¿Pero ya se sabía, Gabo? Yo no lo sabía. Ya se sabía que tenía un buen tiempo ya sin ser exclusivo. Creo que el mismo Fernando alguna vez lo comentó en una entrevista de no hace mucho tiempo, pero sí a mí me sorprendió mucho que de pronto firmara con Telemundo. Esa no me la esperaba, sobre todo porque, recordemos, Flor, porque hace no muchos meses todavía el productor Juan Osorio como que nos dejaba ver que estaba coqueteando con Fernando Colunga, ¿no? Se mencionó para el famoso La Mexicana y el Güero, ¿no? También estuvo como candidato para esa novela de Nicandro. O sea, sí había como una relación todavía entre Televisa y Fernando, como un coqueteo ligerito, ¿no? Pues lo que pasa es que terminó su contrato, pero no sus relaciones, sus buenas relaciones. Mal haría Fernando Colunga con el dinero que le pagó Televisa por toda una vida. Mal haría en enojarse con Televisa, ¿no? Pero bueno, finalmente supongo que no encontró un proyecto con el cual pudiera casar y él es muy inteligente en el manejo de su carrera. Es tan cerrado, tan hermético, que eso le ayuda a hacer una presa apetecible para otras empresas. Y la verdad es que para Telemundo es un supernombre en sus proyectos y seguramente ellos sí le están dando una exclusividad, por lo menos por tres proyectos, ¿estás de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿será protagonista o villano? Digo, porque es un hombre muy guapo, pero los protagonistas están siendo actores menos de 40 años. Te apuesto que va por un protagónico. Claro. Y, Flor, aprovecho para presentar aquí a nuestra compañera guapísima, a Ana Luz Alazar, que ya llegó a destruir a los académicos. Y viene filosa, dice. Oye, estoy muy contenta, Flor. Tu micro, hermana, tu micro. Estoy muy contenta, Flor, porque... Esto de Fernando Colunga, fíjate que desde el año pasado yo tuve una visita a Televisa por distintos proyectos que luego he ido a hacer allá. Y en una de esas, justo pregunté por Fernando Colunga y me dijeron que si no estaba en Televisa es porque de verdad no les alcanzaba para pagar a un actor como Fernando Colunga por cómo se está cotizando. Entonces, me queda claro que su nuevo ingreso a Telemundo tiene que ver con que ya llegaron al precio que merece el programa. Era algo que él buscaba, eso sí. Desde hace mucho, yo recuerdo que hace unos 10 años él me dio una declaración donde él ya me hablaba en aquel momento de que ya él se veía fuera de Televisa, se veía haciendo más cosas para otros países. Entonces, bueno, qué bueno que ya lo haya logrado. ¿Y vienen más ingresos para Telemundo? ¿A poco? Ya seguro, pero no les puedo decir. Ay, no, sí. A ver, como tú dirías, Flor, la inicial es Flor Rubio, por favor. Ay, sí, dígimos. ¿Julián Gil? ¿Sabes qué? Les va a sorprender. Es una muy buena nota. Trae muy buen chisme, pero prometí no decirlo. Yo ya me lo sé. Bueno, hombre o mujer. ¿Cómo te atreves a prometerlo? Hombre caso Mariory de Sousa. Flor, tu pecho no es bodega. Sí. No, el mío sí. Cuando prometo no decir, a mí me vale que, ay, dijo Flor la exclusiva, pero a mí es más importante una amistad que una exclusiva. Ay, pues yo sí lo puedo decir, ¿eh? Porque yo creo que igual me enteré de la misma fuente. Ajá. Y a ti no te hicieron prometer, ¿no? Y tú sabes que mi estómago no guarda nada. Todo lo escupe. Pues tu barriga dice otra cosa, mi amor. Ahí está. Oye, jefa. Gabriel, cállalo, por favor. Ya, aquí estoy. No te preocupes, Flor. Ya, nomás llegué y andaba muy figuroso, insoportable. Ah, muy bien, muy bien. Dime, Gabor. Nada, este... Es que... Ok. Están llegando los niños de la academia. Al ratito ya nos vamos a meter. Bueno, la niña de la academia. La niña. Y, este... La señora. Es una señora. Es una señora. Respeta. Bueno, ya sé. Antes de que te vayas, porque ya sé que te vas a ir de gira artística ahorita a grabar unos programas muy cool, te quiero contar que el domingo que estuve en la academia, esta nota le va a encantar a Nalu. A ver. Resulta que, pues, cuando haces una espera como de cuatro horas, porque el programa es eterno, te titan 7.30, sales 12 de la noche y ya ni el metro alcanzas. Entonces resulta que me toca ir al baño y cuando estoy en el baño, ay, me siento Lolita Yala. Perdón, pero estoy enfermo. Y resulta que... Pero sin el rating. ...que en el baño, este, entra Héctor Martínez, Horacio Villalobos. Ay, no, y horchata. Y estaba Carlos, el chico, el que le gusta a Nalu. Ah, horchata, horchata. ¿Cuál Carlos? ¿El alumno? El alumno. No, Carlos Rivera no va. Y entonces resulta que cuando yo estaba en el baño, este, escucho que Héctor Martínez le dice, Horacio, ¿por qué no te lavaste las manos? Ay, no, no me las lavo. Pues que se va y yo en el ojo de... You. Viendo cómo comía los canapés y le estaba pasando a Ana Paola a uno. Dime por Dios que eso no es de Dios. Es de hermanas, déjalas en paz. No, pero ir al baño y después de hacer del dos, no está cool. ¿Y cómo sabes que hizo del dos? Ay, Gabo, puesta el papel de baño de esa... Casi, casi estaba al lado y escuchando así. De ese cubículo. Pero, pues ese es mi reporte, querido Joaquín. Igual no fue al baño, nada más fue a acomodarse el calzón. No, se escuchaba la fuente. Tú sabes que cuando se escucha la fuente es porque, pues sí, pues suele ser humano, todos vamos al baño, ¿no? Bueno, yo de repente sí le he aplicado, ¿eh? A veces te saluda y no me lave la mano, Flor. ¡Ay, Dios mío! No seas, no seas marrano. No, es marrano. Pero, ¿sabes qué? Perdón por todos los nombres que me están escuchando y que lo hacen, pero yo he visto varios, varios, si no muchos, que hacen lo mismo. Uy, sí. Y muy mal, y muy mal. ¡Tache, eh! De verdad, muy mal, tache. En el baño de hombres es muy común esa escena, así súper común. ¿Verdad? Que salen y no se lava. Sobre todo ya ven que ahora en los restaurantes y todo, pues los lavabos son compartidos. Entonces tú te das cuenta que salen los señores muy contentos del baño y no se lavan las manos, se siguen y no pasan por el lavabo. Oye, Flor, pues ya nos alcanzó el corte comercial. Nos agarró la pausa. Vamos, la pausa, estamos de vuelta, no se vayan. Regresamos.